5 de abril de 2022, Senado de la República Mexicana. ¿Algún senador o senadora hace falta emitir su voto? Vamos a cerrar el tablero. Presidenta, le informo que se emitieron un total de 102 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en abstención. De 102 senadoras y senadores presentes, por lo tanto es aprobado por unanimidad. En consecuencia queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la ley general de movilidad y seguridad vial. No más muertes viales. Eso es lo que promete la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que al fin ve la luz en México. Tras más de una década desde su génesis, tras varios intentos de que se lograra, tras un proceso que incluso provocó la inclusión del derecho a la movilidad en la Constitución, tras un periplo de consultas y participación ciudadana que llevó al Congreso de los Diputados una minuta consensuada en el Senado, las últimas semanas parecieron eternas. El Congreso aprobó la ley, pero con reservas, y la ley regresó al Senado. El pasado 5 de abril, los senadores, como hemos escuchado en la voz de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara, aceptaron seguir adelante de forma mayoritaria en lo que se ha convertido en un ejemplo de consenso político, pero también en un ejemplo de que el activismo social puede lograr en México nuevas leyes para tener calles y caminos más seguros y equitativos para todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cletofilia Podcast. Hoy les presentamos cómo México logró su nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal desde donde nos escuchas y puntúa y comenta para que más gente se anime a conocer historias como esta por una movilidad más sostenible y segura. Desde ya, México cuenta con una Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Esta nueva ley, que tiene que ser adoptada en los municipios y estados de todo el país, regulará, entre otras cosas, las velocidades a las que se debe circular según el tipo de vía, que las calles sean diseñadas para que se transite a baja velocidad, el uso del casco en motocicleta será obligatorio para conductor y pasajero, e igualmente las sillitas para bebés en los automóviles. Todo esto con la premisa de que toda muerte en un siniestro de tránsito puede ser evitada. Es por eso que la ley también crea un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y un Sistema de Información Territorial y Urbano para darle seguimiento, establecer metas y medir avances. Pero en este reportaje queremos centrarnos en el cómo, en cómo se gestó esta ley y cuál fue el proceso para lograrlo. Todos los senadores dieron pistas de dónde recae el logro de esta nueva ley en sus respectivos discursos el día de la votación definitiva. Hemos seleccionado parte de las intervenciones de Elis Cervantes de Morena. Debido a que fue creada de la mano con la sociedad civil, con activistas, asociaciones civiles, iniciativa privada, gobierno federal y de todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión. Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural. Si alguien ha tenido paciencia, son las víctimas. Si alguien ha tenido paciencia, de la sociedad civil, que de manera pedagógica ha hablado, ha propuesto. Y también yo debo de reconocer a mis colegas de la mayoría. Yo les reconozco a mis compañeras y compañeros senadores de Morena la voluntad para que esto pasare. Reconozco también la voluntad y la capacidad de mis compañeros del bloque. Xochitl Galvez, del PAN. A todos y a todas las integrantes de la comisión, a mis compañeras de Morena, porque ahí nos entendemos re bien. Ahí podemos debatir, discutir, pero siempre de manera constructiva a los compañeros de todos los partidos que fuimos los que hicimos posible esta ley, porque la verdad es que es una ley que se trabajó en equipo. Muchas gracias a todas y a todos y felicidades a las organizaciones de la sociedad civil. Son unos chingones. Y Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. Que nos da una guía a todos y todas y a todas nuestras entidades e instituciones para evitar que 44 personas salgan todos los días de su casa y no regresen porque murieron en un hecho vial que pudo ser evitado. Saludo de verdad con mucho cariño y respeto a las organizaciones de la sociedad civil, de la coalición Movilidad Segura, a las organizaciones de víctimas, en especial a la mamá y al papá de Manu, seguramente a través de esta ley Manu Vive. Muchas gracias. Pero todos los representantes políticos de la Cámara subrayaron el papel de la sociedad civil organizada para conseguir esta nueva norma. Son varias las organizaciones de todo el país detrás de la creación de esta ley. La coalición Movilidad Segura ha sido la encargada de coordinar todo este trabajo. Ale Leal es su coordinadora y nos explica paso por paso cómo la sociedad civil organizada empujó para que los mexicanos y las mexicanas contaran con esta nueva ley. Para Ale Leal, los puntos de inflexión son dos momentos que se retomaron entre 2012 y 2014. Por un lado, la publicación del informe especial sobre el derecho a la movilidad de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, el ITDP. Entonces fue ese primer planteamiento que se hizo sobre la existencia de este derecho que fue poco a poco permeando en los congresos estatales para incluirse en las constituciones o en las leyes estatales de movilidad. Y la primera entidad que incluyó este derecho a la movilidad fue la Ciudad de México en su Ley de Movilidad en el 2014. Y a partir de ahí, otros estados también lo fueron incluyendo, como el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo. Fue muy importante porque una vez que se reconoce el derecho, después se tiene que generar algún instrumento para garantizarlo, ya con temas mucho más puntuales. Y por otro, una campaña publicitaria. Manejar puede ser peligroso y cualquiera puede sufrir pequeños sustos. ¡Ups! O grandes. En este video vemos cómo un auto casi atropella a un peatón y cómo acaba arrollando un ciclista. AXA te cuida con su seguro de responsabilidad civil. Si tienes seguro... Una campaña que obviamente levantó ampollas y críticas hacia la compañía aseguradora, pero... Y ahí AXA tomó muy en serio estas críticas, estas demandas, ¿no? De ponerse serios con el cuidado de los usuarios vulnerables. Y a través de una asociación civil a la que apoyan financieramente, empezó a impulsar con organizaciones de sociedad civil cómo trabajar el tema de seguridad vial desde política pública. Entonces, a partir de ahí, la organización Reacciona por la Vida se acercó con BICITECAS y con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, el ITDP, y juntos empezamos a trabajar en un proyecto de ley general. Empezamos con uno de movilidad y seguridad vial. Entonces, yo diría que esos fueron los dos momentos importantes para empezar a desarrollar todo este tema. Reacciona por la Vida, BICITECAS e ITDP se pusieron manos a la obra y presentaron ese primer proyecto de iniciativa de ley general de movilidad y seguridad vial a varios senadores durante 2014. Pero esta propuesta no fue tomada en cuenta. Realmente creo que en ese momento la administración no veía el tema como una prioridad. De hecho, creo que ha sido la constante. O sea, ha sido una prioridad de sociedad civil, más no del Congreso o del Ejecutivo. Lo cual creo que sí denota mucho que si hay una sociedad civil insistiendo y no quitando el dedo del renglón, se pueden generar espacios, abrirlos, porque realmente no había mucho interés o no se percibía como un tema prioritario. Así que, Reacciona por la Vida, BICITECAS, ITDP y una nueva organización que se sumó a los esfuerzos, CTS Embark, siguieron insistiendo. En 2016 presentan por segunda ocasión una nueva iniciativa que, otra vez, no se hizo eco en las cámaras legislativas mexicanas. El ir del tingo al tango entre despachos en el Senado fue una constante para nuestros protagonistas que no cesaron en insistir. Uno de los retos más grandes era saber con qué comisión íbamos a discutir el tema, porque no existían comisiones de movilidad ni de seguridad vial. Las comisiones son como los grupos de trabajo dentro de diputados y senadores. Entonces, cuando estaban estos proyectos, pues íbamos a la comisión de transporte y decían no, es que esto no es aquí, véanlo con cambio climático. Y luego iban a cambio climático, no, es que no, esto no, no. Pues véanlo con salud, ¿no? Habíamos con salud, salud. No, 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 aquí no. A pesar de los datos tan graves de muertes de sinetros viales, y bueno, pues de la congestión, de la contaminación y de todos los problemas relacionados con el uso excesivo del automóvil, pues ni siquiera había un grupo de trabajo, ¿no?, dentro de las cámaras que trabajara estos temas. De este modo, en 2017 y de la mano del diputado Jonadab Martínez, se crea en la Cámara de Diputados una Comisión Especial de Movilidad. Una comisión especial no puede dictaminar, pero sí turnar el tema a otras comisiones. Desafortunadamente, las comisiones a las cuales se turnó la iniciativa en la Cámara de Diputados no emitieron el dictamen correspondiente. A la tercera no fue la vencida, y esta iniciativa fue retirada a pesar de contar con el apoyo de 100 diputados de diferentes fuerzas políticas. Pero esa comisión especial supone el germen en 2018 de dos nuevas comisiones, una en la Cámara de los Diputados y otra en el Senado. Las dos, ahora sí, con capacidad de dictaminar. Recordemos cómo tuvo que empezar su primera sesión en noviembre de ese año la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, presidida por Patricia Mercado. Pudiéramos tomar un minuto de silencio por Emanuel Vara, activista por la movilidad, director de movilidad del Ayuntamiento de Puebla. falleció este miércoles en Puebla tras ser arrollado a bordo de su bicicleta por un camión del transporte público, tenía 28 años. También por Gabriela Mora, diseñadora gráfica de 26 años, colaboradora de un portal informativo, circulaba ayer martes en una eco-bici rumbo a su trabajo cuando murió atropellada por un autobús del Instituto Politécnico Nacional en el cruce de Avenida Chapultepec y Avenida Cuauhtémoc. Y por Patricia, de 26 años, estudiante de UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional, que murió arrollada por un auto particular cuando intentaba cruzar Eje 4 Sur, Avenida T, para ingresar a su escuela. El auto circulaba en el carril confinado del metrobús a exceso de velocidad. Las organizaciones de la sociedad civil buscan entonces a estas comisiones. En la del Senado se realizan mesas de trabajo a las que asisten asociaciones de víctimas, gobiernos locales e incluso la Organización Panamericana de la Salud. Como fruto de estos diálogos, se actualizó el proyecto de iniciativa de ley, esta vez solo de seguridad vial. El cuarto intento. Y cuando se pide opinión del Ejecutivo, nos pasa algo que lo que decía el Ejecutivo es que como tal el Congreso no tenía facultades de legislar en seguridad vial. Hay un artículo en la Constitución que menciona sobre cuáles temas puede legislar el Congreso. Y esa era la justificación. O sea, en ese artículo no viene seguridad vial. Entonces, tu Congreso no puede legislar en seguridad vial. Si quieres avanzar en estos temas y si quieres que el Ejecutivo te dé respuesta, primero tienes que incluir ese tema en la Constitución. Y cuando, de hecho, cuando no son temas prioritarios, esa es una de las respuestas. No, no está en la Constitución, entonces no pueden legislar sobre esos temas. Y entonces la Comisión se dijo, ¿saben qué? Tenemos que irnos por la reforma constitucional. Así que a pesar de contar con la argumentación de que se podría llegar a legislar en cuanto a seguridad vial, las organizaciones de la sociedad civil, junto a la Comisión en el Senado, empiezan a trabajar por la reforma constitucional. Quizá animadas por el camino recorrido y por la oportunidad que se habría con el intento de modificar la Carta Magna de la Nación, las organizaciones de la sociedad civil decidieron ser más ambiciosas. En principio, lo que se quería era nada más cambiar el artículo que hablaba de los temas sobre los cuales puede legislar el Congreso. Pero ya también, como parte de las discusiones, pusimos en la mesa hacer una reforma que también incluyera el derecho a la movilidad. Para lograr la reforma de la Constitución, esta debe ser aprobada en las dos cámaras y también se necesita que la mitad más uno de los estados la aprueben. En ese entonces, diez estados consideraban leyes de movilidad y seguridad vial, así que solo faltaban siete más. El trabajo se multiplicó, pero lo que había empezado siendo el esfuerzo de tres organizaciones, en ese entonces reunía a organizaciones civiles de 15 estados de la República, así que la capacidad de incidencia también se multiplicó. Se celebran foros por todo el país, se reúnen las mejores prácticas en materia de movilidad y seguridad vial de las legislaciones estatales. Se convocan caminatas, eventos. En diciembre de 2019, el Senado aprueba por unanimidad la reforma constitucional por la que se reconoce el derecho a la movilidad y las facultades explícitas al Congreso de la Unión para legislar en estas materias. Javier Hidalgo, diputado federal por Morena, la mayoría parlamentaria, leyó la definición de este nuevo derecho. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. Llegamos a 2020 y la pandemia ralentiza todo. A pesar de eso, en septiembre de ese año la Cámara de Diputados aprueba también por unanimidad esa reforma. Varios de los diputados participaron en esa sesión con chalecos reflectantes y cascos de bicicleta, pues habían llegado desde el Zócalo en una rodada ciclista. Comienza entonces el proceso de aprobación de la reforma por parte de los congresos estatales. Entonces, el primer día que era físicamente posible aprobar la reforma constitucional, lo hicieron cuatro estados. O sea, era el primer día que todo sesionaba, o sea, una vez que se aprueba en diputados, la primera sesión, inmediatamente después de eso, lo aprueba Hidalgo, Jalisco, la Ciudad de México y el Estado de México. Si no me equivoco, creo que al final 25 congresos estatales aprobaron la reforma constitucional, pero los 17 mínimos necesarios se consiguieron a partir de ese momento en dos semanas. El 18 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial. Lo que se había visto como un plan demasiado ambicioso y que incluso había recibido informes que consideraban improbable que cuestiones como la movilidad y la seguridad vial fueran tomadas en cuenta en el contexto político mexicano, tomó forma y también velocidad. Entonces, lo que fue muy valioso de la reforma constitucional es que también incluyó un artículo transitorio que decía que una vez publicada la reforma en el Diario Oficial de la Federación se cuentan con 180 días para publicar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Como ya se incluyó el derecho a la movilidad en los demás artículos relacionados con los temas que se iban a legislar, ya no solo se incluyó seguridad vial, sino movilidad y seguridad vial. Entonces, lo que se reglamentó fue 180 días para publicar la Ley General de Seguridad Vial. En lo que se buscaba la aprobación de la Reforma Constitucional, se retomó el trabajo para elaborar un proyecto de iniciativa de ley. Se celebran mesas de trabajo en las que participan 103 especialistas en diferentes temas de seguridad vial y movilidad, con participación también de representantes políticos federales, estatales y locales. Así, las diferentes organizaciones de la sociedad civil, que en ese entonces ya se reunían bajo la coalición Movilidad Segura, presentaron el quinto intento. Intento que esta vez sí es tomado en cuenta gracias a la senadora Nancy de la Sierra y que llegó al Ejecutivo a través de la Sedatu, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El plazo de 180 días no se cumplió. La pandemia y las elecciones de junio de 2021 ralentizaron la llegada de la ley. Además, tras pasar por la Sedatu, la propuesta de la sociedad civil llegó modificada al Senado para su discusión. Para la coalición Movilidad Segura, algunos temas eran fundamentales. Pues sí fue un reto trabajar sobre ese proyecto para volver a incluir disposiciones que ya traíamos en la ley general, en la iniciativa que presentamos como coalición. Pero también ayudó porque fue como un avance en el consenso. Estos temas que te digo, al final, con mucha discusión, con mucho trabajo y con senadores y sus asesores y campañas también, recuperamos estos temas. Finalmente, y tras intensos debates, el Senado aprobó a finales de año la minuta de la Ley General de Seguridad Vial y Movilidad en un pleno con participación de todos los grupos. Y pues todos como a favor de la ley, hablando, retomando muchos discursos que desde sociedad civil hemos trabajado por muchos años. Y eso también es parte del resultado de todo este proceso de sensibilizar, de decir que esto es importante, que los instrumentos internacionales los mencionan. O sea, realmente es un esfuerzo que se está alineando a lo que está pasando en todo el mundo. De la Cámara Alta a la Cámara Baja, este primer trimestre de año, la Cámara de Diputados discutió la minuta y tras nuevos debates, fue aprobada, pero con reservas, por lo que fue regresada al Senado, donde, con el fin de no postergar más esta ley, fue aprobada como escuchábamos al inicio del episodio. Presidenta, le informo que se emitieron un total de 102 votos a favor, cero votos en contra, cero votos en abstención, de 102 senadoras y senadores presentes, por lo tanto es aprobado por unanimidad. En consecuencia queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto Han sido 10 años en el que las adversidades no han detenido los pies de personas que, de manera organizada, han peleado, desde las instituciones, por un México mejor. 10 años de sensibilización y de búsqueda del consenso. México ya tiene ley de movilidad y seguridad vial, pero han sido 10 años en los que el país ha seguido sumando 16 mil muertes anuales por siniestros viales que se hubieran podido evitar. Desgraciadamente para nosotros llegó tarde porque no está la vida de mi hijo, pero desde ahí empezamos a ver que saliera la ley, colombrando desde la minuta en el que se hizo, y en eso estamos esperando que se dé a conocer y que se cumpla. Ellos son los del Carmen Centeno y Ramón Vara, los padres de Manuel Vara, Manu, ciclista y activista por cuya muerte, como oíamos antes, la recién creada Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado tuvo que guardar un minuto de silencio. Mi hijo, desde donde esté, te aseguro que estaría feliz, y yo, Ramón, en algún momento decía, nosotros no deberíamos estar aquí, debería estar él, porque él era luchador de estas causas, ¿no? Entonces, como papás, pues nunca lo vamos a aceptar su pérdida, pero sí nos es también satisfactorio el saber que estamos luchando por lo que él estaría luchando. Hay algo que dijo el senador Álvarez y Casa, y lo ha repetido en muchas ocasiones, ha dicho que el dolor se transformó en amor. Padres como ellos, hermanas, amigos de víctimas, fueron pieza clave con sus testimonios para lograr esta ley. Tú que nos escuchas, y sea como sea que te muevas, haz lo que esté en tu mano para que su trabajo no sea en vano. A todos ellos les dedicamos este episodio de Cletofilia Podcast. No más muertes viales, no más muertes viales, no más muertes viales. No más muertes viales. Este es un podcast ideado por Cletofilia con el apoyo del International Center for Journalists y la Organización Mundial de la Salud. En la locución hemos estado Javier Mestre y yo, Juan Pablo Ramos. La producción y el montaje del episodio los ha hecho Javier Mestre y yo la edición del texto. Si te ha gustado este episodio, no dudes en compartirlo con personas a las que le puede interesar este tipo de historias a favor de una movilidad más sostenible y una mayor seguridad vial. Puedes hacernos llegar tus comentarios a redacción arroba cletofilia punto com y también seguir nuestra página en Patreon, patreon.com diagonal cletofilia.